Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Mi nombre es Francesca Coglan, me acompaña Karin Rosenberg. Ambas somos abogadas y directoras de la Fundación Abogados por los Animales y hoy les vamos a exponer acerca de nuestro tema, animales salvajes y liminares en Chile, las reflexiones en torno al vínculo humano con los demás animales. Para comenzar, queremos señalar que los animales bajo explotación humana no son los únicos que existen y que reciben las consecuencias del especismo. De hecho, la mayoría de individuos no humanos viven en la naturaleza. Estos poseen un interés en no sufrir, en no morir y en disfrutar de sus vidas. Si rechazamos el especismo, también tenemos que tener en cuenta estos intereses. No hacerlo por el mero hecho de que vivan en la naturaleza y así considerar solo los intereses de los seres humanos y de los animales bajo su control sería tan injustificadamente discriminatorio como solo considerar los intereses de los seres humanos. Las vidas de estos animales distan de ser idílicas. En realidad, lo que predomina en sus vidas es el sufrimiento. En ocasiones, estos daños son causados por la acción humana, ya sea persiguiendo fines antropocéntricos, como por ejemplo a través de la caza, o fines ambientalistas, por ejemplo el exterminio de individuos que pertenecen a las llamadas especies invasoras. Ahora bien, la fuente más habitual de daños para estos animales no es la acción humana, sino otros eventos naturales. Los animales que sobreviven hasta la edad reproductiva se han visto expuestos durante sus vidas y de forma cotidiana a daños de forma sistemática, causados por eventos naturales. Así padecen condiciones climáticas extremas, enfermedades, parásitos, inanición, deshidratación, ataques de individuos de su misma especie o de especies distintas, entre otros daños. El resultado es que estos animales tienen vidas cortas, que generalmente tras una muerte dolorosa han experimentado más sufrimiento que bienestar. Decir que no somos especistas implicará darle la importancia que merece a estas situaciones e intervenir en la naturaleza para disminuir su sufrimiento. Por supuesto que hay límites respecto a qué intervenciones podemos realizar y cuáles debemos llevar a cabo. A través de este trabajo buscamos hacernos cargo de esta situación, para lo cual revisaremos la normativa vigente en Chile en relación a los llamados animales silvestres, es decir, todos aquellos que no viven al amparo del ser humano. En este sentido, si queremos hablar de animales silvestres, tenemos que ver primero qué es lo que pasa en Chile con nuestra legislación. Para que podamos revisar este tema, primero comenzamos por la normativa más general en la materia, que es obviamente la que establece nuestro código civil. Al igual que muchos códigos civiles, los animales están establecidos como cosas o bienes y respecto específicamente a los animales, hace una diferencia o hace una clasificación en tres tipos de animales. Primero establece que hay animales salvajes o bravío, que son los que naturalmente viven libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces. Establece además que existen animales domésticos, que son los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo dependencia de nosotros, como podrían ser las gallinas, las ovejas, los perros, los gatos, etcétera. Y una tercera clasificación de los animales indica que los son domesticados, los que sin embargo, pese a ser animales bravíos o animales salvajes, como dijimos, son aquellos que se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen un cierto modo de imperio del hombre, pero si es que esto termina, vuelven en el fondo a una vida lejos de nosotros. Si es que nosotros revisamos esta clasificación que hace el artículo 608 del Código Civil, podemos ver que se refiere a los animales salvajes, como aquellos que viven fuera del parámetro humano, como en comunidades independientes, como podríamos decirles, pero no establece o no contempla a unos animales que también son silvestres y que son los denominados por Donaldson y que implica como animales liminales. Los animales liminales son aquellos que viven entre nosotros, pero viven como animales que no están necesariamente con nosotros. O sea, si bien están cerca nuestro, no conviven con nosotros y son aquellos que han visto reducidos sus espacios vitales por la acción humana o que han aprovechado nichos donde se ha abierto en el fondo la posibilidad de que ellos vivan, como el caso típico de los ratones, de las ratas o las palomas. Si es que nosotros revisamos, por lo tanto, qué es lo que establece el Código Civil respecto a animales que no viven necesariamente con nosotros, vemos que esto solo se refiere a los animales salvajes. Por lo tanto, si queremos ver qué es lo que pasa con los liminales, tenemos que ir a las leyes especiales que regulan la materia respecto a los animales en nuestro país. Acá es importante mencionar primero que tenemos la ley 20.380, que es la ley sobre protección de animales. Esta ley establece tres normas que se referirían a los animales silvestres o a los animales que no viven necesariamente en nuestro entorno. Primero, en el artículo 1 establece que las normas de esta ley están destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza y que el fin es darles un trato adecuado e evitar sufrimientos innecesarios. Tenemos también el artículo 2, que menciona a los animales cuando indica que este proceso educativo que establece la ley debe inculcar el sentido de respeto y protección a los animales como seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza. Y tenemos un tercer artículo donde indica que la libertad de movimiento de los animales silvestres no debe ser restringida de manera innecesaria, especialmente si ello les ocasiona sufrimiento o alguna alteración en su desarrollo. Si vemos estas tres normas, tampoco encontramos una referencia clara a los animales liminales, por lo tanto, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa en nuestro ordenamiento jurídico. Acá llegamos a la ley 19.473, que es del año 1996, y el decreto que aprueba, dicho, que también incluye el reglamento de la ley de caza, que es del año 98, y además tenemos que considerar para las especies que son acuáticas, la ley 18.892, que es del año 89, sobre pesca y agricultura, y la ley también del año 92. Lo que tenemos que tener claro es que estas leyes lo que regulan básicamente es la caza, es decir, cuando hay muerte de un animal o la captura, cuando hay la restricción de un animal vivo, y permite en el fondo que se realicen estas actividades y también la pesca de los animales, en el caso de animales que son acuáticos, y va siendo en el fondo una referencia a los distintos tipos de animales, estableciendo si es que estos pueden ser pescados, o si es que estos pueden ser cazados, o pueden ser capturados. Para ello, por ejemplo, la ley de caza lo que hace es establecer ciertos tipos de animales de acuerdo a especies determinadas, en el sentido de que va diciendo, por ejemplo, si es que hay especies protegidas o especies que no están protegidas. Respecto a especies protegidas, establece un catálogo, el reglamento de la ley de caza, donde habla de especies que están en peligro de extinción, especies vulnerables, raras, que son escasamente conocidas, o especies que son necesarias para el equilibrio del ecosistema. Pone en cada uno de los casos ejemplos, como por ejemplo, el zorro, el puma, animales en el fondo, que nosotros todos sabemos que son especies protegidas, y respecto de ellas, establece un cierto nivel de protección, en el sentido que indica que no se pueden cazar, no se pueden capturar, pero básicamente una prohibición respecto al mismo, sin ir más allá. Respecto de otra calificación que hace de los animales, establece que hay especies también dañinas, que serían acá sí los animales liminales que nosotros estábamos comentando, cuando dice que hay especies que provocan perjuicios graves a alguna actividad humana, o están causando desequilibrios en los ecosistemas, ponen ejemplos también, como por ejemplo, los conejos, las ratas, etcétera, y respecto de estos animales, lo que indica es que básicamente se puede hacer una captura o una caza más o menos indiscriminada, en cualquier parte del territorio, sin establecer ninguna restricción al respecto. Si es que nosotros revisamos estas normas, por lo tanto, lo que podemos ver es que básicamente no hay una protección o un fomento o un tratamiento adecuado, tal vez, de las distintas especies de animales, y respecto a los animales salvajes y los animales liminales, solamente existe una clasificación genérica respecto a especies protegidas y especies dañinas, estableciendo básicamente que algunos pueden ser cazados y otros no, pero no va más allá. Por lo tanto, para que nosotros podamos revisar el tema, creo que es adecuado que podamos tener conocimiento respecto de cómo es el tratamiento o qué es lo que se espera que nosotros podamos establecer respecto de estos animales. En este sentido, desde una perspectiva ética y la consideración moral de los animales salvajes, silvestres, donde también podemos encontrar estos llamados animales liminales, primeramente me gustaría exponer la postura del distingue autor Oscar Horta, quien plantea que tenemos razones justificadas para considerar que los intereses de los humanos no son más importantes que los intereses de los demás animales. En este sentido, normalmente se asume que es un deber moral ayudar al prójimo, pero se reduce dicho concepto únicamente a los animales humanos. En relación a ello, el autor rechaza que solo tengamos deberes positivos con otros humanos y, consecuentemente, los animales tendrán derechos de acción negativos y también derechos positivos, entendiéndose por estos, aquellos que podemos hacer en favor de alguien, como esta ayuda al prójimo de la que estaríamos hablando. El autor destaca que el parámetro de consideración moral debe ser la capacidad de tener experiencias negativas y positivas y que una vida será valiosa en la medida que pueda tener estas experiencias y que, de hecho, tendrá valor para el individuo que la experimenta cuando se tenga mayormente experiencias positivas que experiencias negativas. Es entonces, en relación a ello, que todas las vidas que experimentan intereses son moralmente relevantes, independientemente de si son animales humanos o no humanos, domésticos o salvajes. Eso sería ya independiente. Finalmente, Horta señala que el humano interviene constantemente en la naturaleza con fines antropocentristas, por lo que bajo dicha lógica puede resultar legítimo intervenir en la naturaleza con fines no antropocentristas, como por ejemplo, brindar ayuda a los animales que viven en estado salvaje o silvestre. Respecto de este vínculo que nos estamos cuestionando acerca que tenemos que tener con estos animales silvestres o salvajes o liminales, los autores Donaldson y Kimlicka aceptan la perspectiva de una teoría de los derechos animales, sin embargo, consideran que dado que esta perspectiva se focaliza en derechos negativos, se debe a todos los seres una experiencia subjetiva en el mundo, una reivindicación en el sentido que debe ser complementada con una perspectiva que tome en consideración los diferentes tipos de vínculos que los seres humanos tengan con estos animales. Y de este modo, establece prescripciones éticas distintas en relación a este tipo de relaciones. Esta perspectiva, entonces, está dada por el aparatajo conceptual de la membresía política en esta teoría en específico. La idea es que, frente a todos los animales, tenemos prescripciones éticas diferenciadas. Por ejemplo, respecto de los animales domesticados, estos deben ser considerados como ciudadanos cuyos intereses deben promoverse positivamente por cuanto serían miembros de una comunidad política. respecto de los animales liminales, calificación que utilizan Donaldson y Kim Lika, señalan que su interés debe ser considerado e imponer límites a la consecución de objetivos sociales comunes con los seres humanos y con estos animales domesticados que también serían ciudadanos. Y respecto a los animales silvestres, deben ser considerados como comunidades soberanas, es decir, comunidades independientes cuyos intereses no podemos perjudicar, es decir, un interés de tipo negativo. Y finalmente, nos parece interesante entender la postura de Martha Nussbaum en su teoría de las capacidades, que plantea que el contractualismo no es suficiente para entender que nos encontramos ante una situación de justicia, sino que requerimos posibilitar las condiciones para que todos los individuos se desarrollen de tal manera que puedan llevar una buena vida. Es decir, al posibilitar todas estas situaciones y utilizando esta teoría, debemos ampliar nuestros deberes hacia los animales no humanos, independientemente de si viven bajo nuestro alero, son domesticados o salvajes, posibilitándole a todos ellos llevar una buena vida, incluyendo, como dije, a estos animales y, de esta forma, adquiriendo deberes positivos en pos de los mismos. En este sentido, Nussbaum señala que los animales son seres activos que aspiran a prosperar y tienen un derecho a florecer. Para incluirlos Nussbaum señala que todo ser vivo tiene la dignidad de vivir acorde a su especie y que se le debe permitir desarrollarse de esta manera tomando el concepto de sintiencia como un parámetro. Teniendo en cuenta estas posiciones acerca de la consideración moral de los animales, es que pensamos que la normativa que tenemos actualmente no es suficiente y por ello planteamos repensar la misma. Lo ideal sería que pudiésemos hacer distintas modificaciones a distintos cuerpos normativos que vamos a indicar para que la normativa pueda estar más ad hoc con lo que nosotros postulamos o con lo que indicamos anteriormente. En este sentido, en primer lugar, creemos que es necesaria una modificación al código civil más allá de la tradicional modificación que solicitamos todos en cuanto a que los animales dejen de ser considerados cosas, pasen a ser considerados sujetos como corresponde creemos que es indispensable una recepción en el código civil, un recogimiento en el código civil de los animales liminales para establecer un adecuado estatus jurídico del mismo para posibilitar además una adecuada protección de los mismos. Por lo demás, es indispensable una modificación a la ley de caza, a la ley de pesca, los reglamentos correspondientes y también a la ley que establece o que crea el servicio agrícola ganadero y sana pesca en cuanto establezca la eliminación en el fondo idealmente de dichas normas en cuanto establecen normas o leyes que están destinadas a la protección de estos animales porque creemos que no es la ley o la norma idónea para asegurar una protección, una ley por ejemplo que está focalizada en la caza o en la captura de los mismos no es idónea para fomentar la protección de estos animales salvajes o liminales, lo mismo pasa con el servicio agrícola ganadero con serna pesca que son organismos que no están establecidos o que no tienen como su principal función la protección de los animales sino que tienen que ver con otro tipo de cuestiones que a nuestro juicio son incompatibles. Por último es necesario a nuestro juicio la modificación de una ley que puede ser a través de modificación de la ley 20.380 o la creación de una normativa propia que posibilite la creación de un estatuto propio de los animales que viven en la naturaleza de animales salvajes y animales liminales con medidas que tiendan a su fomento a su protección y que permitan que los distintos organismos puedan tomar acciones directas en favor de ellos como la planificación de espacios que consideran sus necesidades vacunación rescates en caso de ser necesario etcétera respecto de los animales liminales es importante incluir el concepto de un tratamiento ético de los mismos de la consideración de los distintos procesos que nos rodean por ejemplo a través de una urbanización o estructura vial que los considere buscando evitar causales experiencias negativas y sufrimientos por ejemplo a través de métodos de control de población ética que se ha hecho en otros países esto creemos que necesariamente debe ir de la mano de la educación respecto a los mismos ya que muchas veces el trato que se les da tiene que ver con cuestiones culturales más que con la realidad de ellos mismos por último es absolutamente indispensable para nosotros la creación de un organismo especial encargado de velar por el fomento protección y buen trato de los animales salvajes y de los animales liminales de acuerdo a las acciones que nosotros proponemos que sean acciones mucho más directas que las que tenemos actualmente esto es lo que postulamos esperamos que sea de interés de todos quedamos atentos claramente a todas las preguntas que ustedes tengan o a las opiniones que nos quieran formular creemos que es un tema que corresponde incorporar ya en el debate nacional así que estamos muy contentos y esperamos que puedan intervenir y podamos estar en contacto muchas gracias 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 gracias